¿En dónde quedó definida la distensión adobinada en el signo intestino irritable según Roma 4? Yo creo que esa es una de las partes interesantes. Perfecto, ahora sí. Como ustedes pueden ver, está en el centro, en el centro del cuadro en donde tenemos los trastornos funcionales intestinales. Y esto no implica que nada más estamos hablando de trastornos intestinales cuando nosotros vamos a ver distensión. El paciente que tiene dispepsia funcional presenta distensión abdominal también. Pero bueno, basándonos en este pequeño cuadro, ustedes van a ver dos situaciones. Uno, el paciente que tiene todos los, todos los pacientes que tienen estreñimiento funcional y que pueden presentar distensión abdominal. Y pacientes que tienen distensión abdominal y también pueden presentar esto. Es que probablemente hasta un tercio de los pacientes van a presentar una ciclicidad. O sea, pueden ir de un cuadro típico de estreñimiento a un cuadro típico de un intestino funcional. Y cuando nosotros estamos hablando de intestino irritable, vamos a ver nosotros los cuatro tipos de subtipos que existen. Y eso, podríamos decir, existe una separación real entre todos ellos o es algo artificial que nosotros estamos creando. Si nosotros vemos los criterios tan solo nada más de intestino irritable, que ya los conocen, vamos a ver que lo único que diferencia la distensión abdominal funcional es la presencia de cambios en el hábito intestinal. Y de repente uno dice, híjole, ¿qué tan real es esto? Fíjense, lo único que dice es que no puede llenar los criterios de intestino irritable, de dispepsia funcional. Pero por lo demás, distensión abdominal se encuentra ahí. No podemos quejarnos de eso. Si nosotros nomás nos enfocamos en el intestino irritable, vamos a ver que el paciente puede presentar dos tipos de distensión. Aquellos en donde el paciente nos cuente y nos dice, a determinada hora del día, tengo que desabrocharme el cinturón. Es una distensión objetiva. Las mujeres que son muy estéticas dicen, tengo que usar blusas muy holgadas porque realmente parezco embarazada. Y si los hombres pudieran embarazarse dirían lo mismo. Pero a veces no es tan evidente. Y hay otro grupo que es muy interesante, que es la distensión subjetiva. Aquellos que dicen que se inflan, que se distienden, pero que en realidad no hay algo objetivo. No hay algo objetivo. No tienen que desabrocharse, no tienen que cambiar de camisas, no tienen que cambiar de ropa entre ellos. Y entonces, cuando tenemos esto, yo les preguntaría, como me pregunto a mí mismo, qué importancia yo le doy a la distensión abdominal, ¿no? Esa es una situación interesante. Si nosotros vemos en nuestras estadísticas propias, que todos están en la clínica, ¿no? Todos vemos pacientes. Entonces, si nosotros nos preguntamos a nosotros mismos y lo comparamos con lo que hay en la literatura y decimos, híjole, ¿cuántos de los pacientes que vemos diariamente y si les preguntáramos, ¿se distiende? Veríamos nosotros. ¿Un tercio? ¿Más de un tercio? Cuando hacemos un interrogatorio así específico de esto, la literatura nos dice que de repente puede llegar hasta el 27%, ¿no? ¿Cuántos llegan nada más por distensión? ¿Cuántos llegan diciendo, estoy distendido y esa es mi única situación? Muchas de las veces no llegan en forma pura. Esa es una realidad. Ahora, si nosotros diciéramos lo que se hace en Roma en ocasiones, que son cuestionarios a la población abierta, y lo comparamos con los pacientes que en realidad llegan a la consulta, vamos a ver que siempre hay una diferencia. ¿Cuál es el motivo por el cual una persona que tiene distensión subjetiva u objetiva va a llegar al consultorio? Porque no todos llegan, ¿no? Muchos de ellos son aquellos que están sufriendo en forma solitaria, como nosotros decimos. Pero bueno, aquellos que llegan a consulta, en gran medida, son aquellos que tienen muchos de los factores que ya hablaron hace ratito, en el módulo que existía ya, más, me quedan 32 segundos, según esto. Edad mayor, aquellos que le dan más intensidad y que tienen más síntomas, diferentes a la distensión. Una situación que es chistosa es que dependiendo de la sociedad que estemos viendo, hay grupos que dicen que los que más se quejan son los que tienen mayor educación. Y hay otros que dicen que son los que tienen menos educación. La realidad es que qué tipo de población ven ustedes, qué es la que se van a ver ustedes, que se relacionan con los que llegan a su consulta. Es algo que es interesante. Ahora, hay, si se acuerdan, en la transparencia previa, vamos a ver que también hay factores físicos que pueden impactar en cierta presentación de la distensión. Aquellos que son extrañidos, pues tienen tendencia a tener mayor posibilidad de tener una distensión objetiva. Pero en realidad, ¿cómo medimos nosotros esta distensión? ¿Cómo decimos si el paciente tiene distensión objetiva o una distensión subjetiva? Tenemos nosotros que hacerlo, ¿no? O sea, le decimos al paciente que se mida, le decimos cuántos hoyitos del cinturón se tienen que abrir, cuántas tallas aumentan o podemos ser lo más objetivo. Lo que ustedes ven en la foto es un pletismógrafo que básicamente lo que mide es la variación a través de 24 horas de la circunferencia abdominal. Y acuérdense que cuando alguien tiene sobrepeso y le dicen se tiene que medir la circunferencia abdominal, siempre se va a medir diferente. O sobre el ombligo, sobre el bajo del ombligo. Pero donde está la panza siempre tenemos un problema. Bien. Ahora, los pacientes que tienen distensión abdominal, ¿qué características pueden tener? Preguntamos todo esto. ¿Amanecen bien? ¿Esto es posprandial? ¿Esto es después de ciertos alimentos? ¿Empeora con el estrés? ¿Quién empeora más con el estrés? ¿La distensión objetiva o la distensión subjetiva? ¿Hay cambios cuando tienen más distensión? Porque habitualmente esto no es diario. Puede ser por periodos, pero hay periodos libres de síntomas o con menos síntomas que nosotros estamos viendo en estos pacientes. ¿Qué tan rápido el paciente nota después de comer que tiene estos síntomas? Y entonces, si nosotros vemos y hacemos estadísticas, ¿no? Nosotros podemos determinar qué tantos pacientes van a presentar estos síntomas dependiendo del subgrupo o dependiendo si nada más queremos ver nosotros el paciente con síntomas de síntomas irritables. Si ustedes se fijan, muchos dirían, el estreñido es el que más se queja. Y en realidad, dependiendo de los criterios de Roma, no han aparecido los más nuevos todavía. Pero, si se fijan, el mixto y el indeterminado pueden ser los que más problemas podemos tener en ocasiones. Bien. Es muy difícil que nosotros tengamos una distensión abdominal pura. Y eso lo vamos a ver también en el tratamiento. ¿Cómo podemos explicar nosotros en forma fisiopatológica la presencia de distensión abdominal? ¿Lo podemos explicar por lo que comemos? Siempre preguntamos ¿qué come? Y ahora que está de moda la dieta de FODMAP, con mayor razón, ¿no? ¿Cuántos de ustedes utilizan la dieta de FODMAP? ¿Nadie? ¿Nadie? Sí, ¿no? O sea... Dos, ¿quiénes evalúan que efectivamente sus pacientes lo hagan en forma estricta y real? ¿Quién de ustedes realmente ha hecho o tratado de hacer la dieta FODMAP? Yo tampoco, ni se crean. O sea, es muy difícil decirle al paciente estos alimentos le van a causar gas porque una característica independiente de todo lo que podamos decir es el paciente llega porque dice todo lo que como me distiende, todo lo que como me distiende. Y entonces tratar de hacer un diario de la dieta es muy difícil. Implementar FODMAP, híjole, a mí me ha costado con nutriólogos, sin nutriólogo, con guía, regañándolos, no regañándolos, apapachándolos, como sea, no lo hacen. Hacen algunas cosas y ven que sí funciona. O sea, realmente hay alimentos que pueden causar distensión abdominal. ¿Quiénes se quejan más? Híjole, yo creo que aunque decimos que las mujeres son las que más se quejan, realmente la distensión abdominal puede afectar a los dos sexos. Híjole, la parte psicológica de esto, este, se hace mucho énfasis de esto. ¿Cuántos de ustedes realmente interrogan si sus pacientes fueron abusados sexualmente en la infancia? Por sus maestros, por el padre de la iglesia, por el tío, el primo, todo el mundo. Digo, es muy difícil. Lo que sí es cierto, ya me pusieron a hacer un banquito, pero no me voy a subir de todos modos. Algo que sí es cierto también es la motilidad, le echamos mucho la culpa a la motilidad. pero si nosotros vemos los pacientes con la variedad o el subtipo de estreñimiento contra los de diarrea y decimos estos son los que más tienen, no necesariamente, no necesariamente son los únicos, o sea, la mayor parte o un gran grupo puede tener problemas de motilidad y de estreñimiento. Algo que se hace mucho énfasis es también la hipersensibilidad y en eso tenemos que ver mucho el eje cerebro-intestino y hoy día tenemos que también involucrar a la microbiota. ¿Cuál es el papel de la microbiota en todo esto? Es también muy interesante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Híjole. ¿Cuántos de ustedes les gusta dar antiflatulentos? mimeticona, simeticona y todo esto, carbón activado, menta piperita y todo esto porque dicen que hay un exceso de gas en la fisiopatología de la distensión abdominal y si ustedes siguen lo que los estudios del doctor Malagelada en Barcelona van a ver que muchos de estos pacientes también tienen reflejos viscero motores en la región de los músculos abdominales ¿no? O sea, hay quienes les gusta sacar la panza ¿no? Ese es el mensaje que dicen los este el grupo del doctor Malagelada. Bien, viendo un poquito las grandes diferencias entre A y B la objetiva y la subjetiva podemos hacer muchos estudios y al hacer estudios vamos a ver que cuando no tiene distensión y cuando tiene distensión la distribución del gas hay una gran diferencia en los pacientes que tienen meteorismo subjetivo ustedes dirán mira aquí hay más probablemente la distribución pero la cantidad de gas medida no varía gran cosa. ahora esta distribución un poquito anormal porque no es mayor ¿cómo la podemos explicar? Y por el otro lado la distensión objetiva en donde sí podemos demostrar nosotros una acumulación de gas y líquido porque el paciente puede tener problemas de motilidad o regulación en la motilidad nos hace esto pensar en que esto es intestinal hay un edema extraintestinal o qué es lo que está pasando y cómo se debe tratar cada uno de estos sujetos la fisiopatología del síndrome intestino irritable así como hace ratito vimos en una de las pláticas muy a detalle tiene mucho que ver para que se pueda presentar un subtipo a otro subtipo yo creo que se han hecho muchos estudios y nosotros podemos estar de acuerdo en que el paciente con síndrome intestino irritable variedad de estreñimiento va a tener o atender a tener una motilidad mucho más lenta y si nos vamos a cuestiones más moleculares debido a que tiene una serotonina baja o una sensibilidad de los receptores a la serotonina más baja de lo que se esperaría y entonces ¿qué otra cosa puede causarnos a nosotros estreñimiento? se habla que la presencia de metano en el intestino puede causarnos estreñimiento no siempre tenemos estreñimiento entonces ¿qué es lo que nos da el metano dentro de los gases la combustión de los gases que hay en el intestino? pues uno es la dieta ¿no? volvemos a la dieta y dos la microbiota intestinal tenemos microbiota que es metanogénica hoy día si se han acordado utilizamos en ocasiones el mecanismo de biliar para poder controlar aquellos pacientes que tienen por ejemplo diarrea entonces al estudiar los receptores biliares a nivel intestinal van a ver ustedes que también puede tener un papel y hay estudios hoy día tratando de modificar bloquear o ayudar a estos receptores para mejorar ya sea el estreñimiento o la diarrea entonces al final de cuentas lo que hablamos antes dependiendo de cada paciente es lo que nos va a dar parte de estos cuadros es decir regresando a la parte de la microbiota acuérdense que no nada más existen bacterias que pueden producir metano para que podamos tener estreñimiento hay pacientes que tienen mayor acetona o que pueden tener menos acetona o que son reductoras o no de sulfatos y eso también nos va a causar más gas más gas a esta esta transparencia también se las traje porque ¿cómo medimos la microbiota? es muy difícil hoy día no podemos cultivar las bacterias que están y estamos hablando de las bacterias porque la microbiota también se compone de virus parásitos y hongos pero si nada más nos vamos a las bacterias vamos a ver que muchos de los estudios se basan en DNA y RNA y cuando hacemos eso muchas veces no tenemos realmente cuáles son las bacterias que están preponderando o no y hacen muchos de los últimos estudios los coeficientes que hablan de el grupo total dependiendo de los factores que tenemos nosotros tanto de composición de DNA como de RNA si quedamos nosotros que el fenómeno de la distensión abdominal es un fenómeno común tenemos que preguntarnos también nosotros si los que dicen que son sanos tienen distensión abdominal o no es decir imagínense ustedes que se ponen el pletismógrafo que les va a medir la distensión abdominal o la circunferencia abdominal durante 24 horas si hablamos que el 20% de la población tiene datos o no por lo menos de síndrome de intestino irritable aquí tenemos pacientes personas doctores gastroenterólogos colegas que tienen síntomas de síndrome de intestino irritable si agarramos a ellos alcen la mano les da pena ¿verdad? sí contra el otro y lo hacemos comparativo con gente que dice que no tiene síndrome de intestino irritable vamos a hacer esa medición y van a ver esto hay una variación en las 24 horas obviamente posprandial desayuno comida y cena van a ver que aumenta el diámetro abdominal y esto solamente es mecánico o sea el alimento dos es el proceso ¿no? cuando el ácido que va junto con la comida pasa a dodeno obviamente se produce el bicarbonato para contrarrestar o para neutralizar el ácido y eso va a producir CO2 o sea es una de las primeras fuentes entonces eso de que después de 20 minutos de comer yo empiezo a distenderme sí es cierto pero una cosa es el que dice que lo siente y el que dice que no lo siente y el que es más evidente y el que es menos evidente o sea eso es algo cíclico o sea es algo que pasa a todas las personas la segunda pregunta es ¿cuánto gas realmente tenemos en el tubo digestivo? porque se produce mucho se produce cerca de un litro pero ¿cuánto es lo que se circula hablando de esto? o sea si ustedes les digan la composición principal de gas es nitrógeno hidrógeno CO2 metano y oxígeno y hay componentes de sulfidrilos que dependen mucho de si comen carne o no comen carne y obviamente es una cantidad menor y yo te lo explico por qué entonces ese litro que se produce de gas ¿cuánto queda realmente en el intestino? menos de 200 mililitros menos del 20% es lo que puede salir a través del RECT porque todo lo demás se va a reabsorber y se va a exhalar por eso tenemos las pruebas de aliento cuando hacemos glucosa o cuando hacemos metano cuando hacemos otras pruebas de aliento para ver tránsito intestinal ¿cuándo deja de ser normal ese gas? uno puede ser por la distribución ¿no? decimos que los que tienen subjetividad realmente la distribución la cantidad no varía mucho con la de una persona normal pero sí varía en su distribución y dos es aquellos en donde dicen híjole paso mucho gas ¿cuántos de ustedes le han dicho a su paciente ¿cuántas veces pasas por día? nadie ¿verdad? ¿cuántos de ustedes se han medido cuántas veces pasan gas por día? hay quienes sí lo han medido y los que dicen que ya lo han medido es entre 14 y 18 veces entonces pónganse a hacer cuentas ahorita que están comiendo nomás se ríen entonces eso de producir gas reabsorber gas sacar gas es normal ¿cuándo se va a alterar esto? problemas de motilidad problemas de sensibilidad alteración en reflejos abdominales y postura fíjense en todo eso o sea nosotros estamos modificando eso o no esa es una de las situaciones interesantes y cuando nosotros vemos si esto también tiene que ver con otras funciones fisiológicas imagínense ustedes medir la presión del estínter anal ¿cuánta presión nosotros vamos a manejar o no en estos pacientes? entonces aquellos pacientes que tienen distensión fíjense ustedes la presión que manejan en el recto y esto no es tan significativo pero lo más significativo es la presión anal al reposo entonces imagínense ustedes cuando ven eso y se preguntan ustedes ¿quién saca más gas por el recto? ¿el normal? ¿o el paciente con síndrome irritable? entonces ahora sí ¿quiénes son normales? los normales sacan más gas que los pacientes con síndrome irritable entonces esto es fisiológico ¿cuál es el mecanismo por el cual aprietan más? porque tienen más sensibilidad una de las pruebas que también se hace en ocasiones para ver hipersensibilidad es poner un balón e inflarlo y ver quién tiene mayor sensibilidad el paciente con síndrome irritable o un paciente normal y la realidad es que el paciente con síndrome irritable va a presentar más dolor más sensibilidad con menos volumen a nivel rectal y eso puede estar en relación a poder sacar o no querer sacar el gas lo que sí es cierto es que el paciente que se queja de distensión no nada más estamos avanzando en síndrome irritable pero no vamos a meternos ahorita en todos los demás aspectos yo creo que la parte intestinal es muy interesante hablando de todo esto y si volvemos a hablar sobre los subtipos la motilidad es una parte importante eso creo que ya quedó claro aquellos pacientes con tendencia al estreñimiento tienen más distensión objetiva que los pacientes que tienen diarrea o que tienen otro subtipo dos cuál es la variación del abdomen en los diferentes subgrupos y van a ver que ni estreñimiento ni diarrea son el subtipo más importante por porcentaje y si nosotros vemos la distribución del gas y de la materia vamos a ver cuál es por perímetro por percepción el paciente que va a presentar más datos de distensión abdominal y eso es importante definirlo porque cuántos pacientes van a presentarse en su consulta diciendo que tienen gastritis y colitis cuántos pacientes tienen dispepsia funcional y síndrome intestinal irritable o sea sobreposición de síntomas funcionales eso es muy frecuente en nuestros pacientes cerca de un 30% de nuestros pacientes van a presentar dos o más de estos síndromes y eso es interesante porque cuando nosotros decimos híjole usted está ansioso usted está deprimido vamos a darle algo para esto usted ha sido abusado sexualmente de esto del otro tenemos que tener bien claro cuál es el trastorno si es cierto que esto es psicológico o la parte psicológica en qué va a afectar en la parte fisiológica en la parte del sistema nervioso central que va a estar obviamente integrando lo que nosotros estamos teniendo entonces la realidad es de que la parte fisiológica cuando se integra a nivel del sistema nervioso central vamos a tener áreas muy juntas de en dónde está la ansiedad a nivel frontal y cuándo se activa en forma anormal cuando tenemos pacientes con ciruginación irritable y vamos a ver que es muy parecido entonces A condujo a B o B condujo a A o los dos se presentan al mismo tiempo lo que sí es cierto es que el proceso central va a ser muy interesante tratar de ver qué es lo que nosotros está lo que está modificando más o si la parte psicológica lo que más nos va a llevar a tener es esto problemas en calidad de vida básicamente porque los hay pacientes que tienen estos síntomas y padecen muchos otros padecimientos con distensión abdominal y van a ver que esto les va a causar es más si ustedes la historia de la rifaximina para modificar la microbiota intestinal es muy interesante si nosotros vemos algunos de los estudios que se han hecho a nivel de ratas o sea en animales y vemos nosotros qué es lo que está pasando en esto de modificar la microbiota utilizando básicamente rifaximina y acuérdense que Pimentel Marti Pimentel se basó mucho en hacer esto pensando en que existía sobrepoblación bacteriana en intestino delgado y todas sus pruebas están mucho en eso pero la modificación no es nada más ahí muchos pacientes no tienen sobrepoblación en intestino delgado pero si tienen una serie de cepas de bacterias que son metanogénicas que son productoras de más gas pero lo más importante es son productoras de neurotransmisores que pueden hacer que tengamos una alteración probablemente en permeabilidad o probablemente en la activación de nociceptores y el utilizar rifaximin ha demostrado en otros sitios que puede ser muy útil para los pacientes tanto hipersensibles como normosensibles cuando se mide la distensión abdominal pero es lo único que podemos hacer o sea el doctor Teramoto está diciendo que demos antibióticos esa no es la respuesta final o sea realmente como nosotros modificamos la microbiota intestinal o sea es nada más a través de antibióticos no es a través de la dieta también es a través de muchas situaciones entonces el uso de la dieta de FODMA bien realizada ha demostrado que también tenemos cambios en la distensión abdominal además de muchos de los demás síntomas que existen entonces si nosotros volvemos al cuadro anterior vamos a ver que los pacientes con distensión subjetiva tienen más tendencia a tener problemas de hipersensibilidad pero la distensión objetiva tienen los dos elementos no puede haber distensión objetiva sin un problema de hipersensibilidad si hay cambios probablemente mayores en los pacientes que tienen distensión objetiva y eso es interesante porque a la hora de que nosotros veamos al paciente lo evaluamos y decimos necesita tratamiento ¿qué es lo que voy a hacer? ¿qué es lo que voy a hacer? o sea lo que hemos dicho hasta ahorita es vamos a modificar parte de sus hábitos que yo creo que es importante definir porque si partimos de que somos lo que comemos pues aquí está parte de lo que el paciente con distensión abdominal tiene ¿y cómo lo empezamos a modificar? pues a través de lo que nosotros vemos o sea tenemos que ver cuál es el factor predisponente tenemos que hacer una historia clínica adecuada y eso nos lleva a tratar de evaluar qué tanto el paciente por ejemplo en uno una de las cosas que es muy interesante es la fructosa hace muchos años todo se endulzaba con glucosa pero resulta que es mucho más barato más dulce y todo lo demás endulzar con fructosa entonces el azúcar de caña la glucosa la pasamos a fructosa y endulzamos todo lo que podemos endulzar muchos de los refrescos que toman hoy día es con fructosa y cuando nosotros tratamos de definir quién tiene intolerancia a la fructosa por lo menos en México el 60% de la población tiene intolerancia a la fructosa a nivel mundial también se ha visto que este porcentaje puede ser elevado pero endulzamos muchas cosas con fructosa no hablemos de otros de otros carbohidratos que también utilizamos para endulzar entonces una de las partes importantes de la dieta de FODMAP es quitar fructosa y fructanos acuérdense de eso y está basado en esto está basado en esto entonces tenemos que orientar al paciente también en que existen alimentos que no creen que pueden descenderlos desde las frutas si ustedes ven la dieta de FODMAP la primera fruta que aparece es la manzana y quién no recomienda comer manzanas y papaya quién no recomienda comer papaya y produce mucho gas bien hay muchos artículos que hablan sobre el tratamiento de la distensión y si ustedes ven este muy reciente o relativamente reciente de Max que es colombiano pero adoptado mexicano van a ver ustedes que la cantidad de medicamentos que se utilizan y que si tienen o no tienen una evidencia real o no no está basada en quitar la distensión está basada en quitar si es que tienen estreñimiento si es que tienen diarrea si es que tienen problemas de motilidad o no no estamos hablando de quitar el gas no estamos hablando de quitar la distensión y lo dicen claramente al inicio o sea aunque el artículo se refiere básicamente a distensión abdominal dice encontrar uno artículos que nada más incluyan pacientes de distensión abdominal prácticamente es imposible entonces todos los artículos que ellos incluyan hablan de tratamiento de distensión en intestino irritable en dispección funcional en entonces la gran variedad de tratamientos que ustedes pueden tener y que pueden funcionar depende también de que otros síntomas puede tener el paciente y si ustedes ven ahí están o sea todos los que quieran ver y de los que hablaron hace rato para intestino irritable ahí están de los que hablaron para dispección funcional ahí están o sea no es de que no funcione hay reguladores para la sensibilidad también y eso no quiere decir que vayamos a modificar la distensión abdominal y muchas veces se dice no van a modificar la extensión van a modificar la sensibilidad a eso la evidencia de probióticos es baja en realidad es baja porque tenemos una falla en la premisa o sea no podemos evaluar cuál es el cambio real que tiene ese paciente ahorita realmente carecen de bifidobacterias el paciente que estoy tratando tengo que darle más bifidobacterias o tengo que darle más lactobacilos porque tienen una deficiencia de eso no tenemos medición de eso entonces habitualmente los probióticos hablan de qué es lo más frecuente no de lo que tiene un paciente porque no lo puedo diagnosticar y dos si nosotros hablamos que en destino irritable y en cualquier enfermedad existe efecto placebo y el efecto placebo aún en enfermedades como la hipertensión arterial puede caer hasta en un 30% vamos a tener un 30% de efectividad con cualquier probiótico que utilicemos y eso es interesante es interesante porque ¿cómo lo medimos? ¿cómo medimos también nosotros? ¿no? o sea tratamos de ocultar nuestra ignorancia en cuanto a esto a través de hacer estudios controlados clínicos todo lo demás pero en realidad el uso de probióticos el uso del antibiótico tópico realmente estamos modificando lo que queremos modificar y damos el antibiótico y realmente conseguimos el cambio que queríamos esa es una de las preguntas porque los estudios son muy bonitos o sea utilizar la rifaximina y hay revisiones sistemáticas y todo lo que ustedes me digan y este año también salió uno de rifaximina y si afecta o no afecta la microbiota luminal y de mucosa y van a ver que la afección según ellos es mínima a nivel de la microbiota de la mucosa esa es con la que nosotros iniciamos nuestra vida hay estudios muy buenos con mi factor láctis que hoy es longum pero una cosa que es interesante es que acuérdense de esto pueden tener el apellido paterno del bifidobacterio pero ¿en qué se basa todos los probióticos en el apellido materno? este fue aislado de tal persona en tal sitio y ese es el que se ha replicado si ustedes se fijan cuando leen las monografías siempre tiene que haber este apellido materno si no tienen apellido materno no saben qué están dando y de dónde surgió esto y de dónde surgieron todos los estudios referentes a los cambios en el metabolismo que dicen que existe con esa cepa en especial es decir hasta aquí tenemos medicinas que teóricamente pueden funcionar hay medicinas que también nosotros tenemos y que también nos pueden decir que pueden ser útiles como los antiespasmódicos y acuérdense que los antiespasmódicos según nuestra gráfica esta que tenemos de metanálisis tenemos un problema también muchos de los estudios en los que se basó los metanálisis pues son muy viejitos no tienen los controles estadísticos que queremos muchos son en estudios en grupos muy pequeños entonces las conclusiones a veces no son tan fáciles de decir la combinación de medicamentos para tratar de mejorar esto utilizando por ejemplo un antiespasmódico con dimeticona y el combinarlos tiene un efecto también a nivel psicológico o sea tomo menos medicinas ¿cuántos de ustedes tienen pacientes en que dicen oiga doctor estoy tomando muchas medicinas el compliance famoso del paciente es importante tenerlo en cuenta entonces hay habido estudios que dicen que si funcionan los antiespasmódicos en combinación con otras medicinas para manejar gas y probablemente no va a disminuir tanto el gas pero si la distribución del gas y eso es importante en los casos leves o moderados que nosotros tenemos acuérdense que siempre va a haber un efecto placebo importante que no vamos a poder quitar en los pacientes y en los pacientes que están tomando básicamente esto ahora en estudios in vitro o sea en animales también se trató de ver si el efecto acuérdense que la dimeticona rompe la presión de la superficie de las bolas de gas y por eso hace más difusible o más absorbible lo que tenemos de gas y por eso podemos manejar mejor el gas pero si nosotros vemos también el efecto a nivel de mucosa vamos a ver nosotros que también tiene un efecto aparentemente modulador a nivel de la mucosa del intestino y eso aunque no se ha demostrado en humanos está aquí la referencia sobre el efecto no nada más puede ser sobre la tensión superficial de las bulas del gas sino también a nivel de la mucosa en ciertos casos cuando estamos hablando de esto entonces cuando evaluamos distensiones como se dijo tenemos datos de una enfermedad orgánica ok si la tenemos nos dirigimos allá si no podemos integrar alguno de los criterios de roma en estos pacientes y buscar cuál es el factor es meramente psicológico es dietético o es otro es está estreñido presenta muchos eructos que nos orienta más la dispección funcional saciedad temprana y cosas de estas si nosotros hacemos esto es probable que limitemos el uso de estudios de laboratorio y gabinete tenemos un diagnóstico preciso ahora la pregunta es lo vamos a controlar fácilmente o no y yo creo que eso va a depender mucho de si podemos definir cuál es el mecanismo fisiopatológico que está afectando a este paciente sensibilidad motilidad bilis qué es el factor y para cada uno tenemos una terapia totalmente diferente esa parte todavía nos falta mucho pero para allá vamos o sea yo creo que el primer paso es reconocer que tenemos nosotros herramientas para ir fraccionando el mecanismo por el cual el paciente tiene distensión abdominal y que nos explica no nada más por qué puede presentar diarrea por qué puede presentar estreñimiento por qué puede presentar los cambios psicológicos piénsenlo bien o sea realmente cuando nosotros hablamos del eje cerebro intestino microbiota vamos a ver que muchas de las cosas están interrelacionadas y no podemos decir que el paciente está deprimido y por eso es más sensible únicamente es decir tenemos dos tipos de distensión que entran en juego en muchos de los trastornos funcionales digestivos qué es lo que nos va a orientar a ir hacia uno o hacia otro o decir tiene sobreposición de síntomas y tenemos que tratarlo en forma integral nuestra historia clínica es multifactorial no podemos hablar nada más de microbiota no podemos hablar nada más de espasmos no podemos hablar de trastorno de mutilidad únicamente o sea son varios mecanismos que pueden estar involucrados cuál es el que regula todo esto esa es una parte todavía que tenemos que ir afinando pero teniendo esto en cuenta yo creo que tenemos un buen camino que hemos ido avanzando y eso yo creo que lo vamos a ir modificando a través de nuestra terapéutica y tenemos una terapéutica amplia o sea la racionalización de esa terapéutica es la que nos va a llevar a dar un buen tratamiento gracias ah otro último mensaje la sociedad latinoamericana de neurogastroenterología está existe los invitamos a participar Max fue uno de los fundadores colombiano el año que entra la presidenta de la sociedad va a ser la doctora Alvis Jani colombiana entonces qué mejor que ya vayan preparando participando y todo esto una de las cosas que se ha logrado a través de estos años es esta revista véanla revísenla Neurogastro Latam Reviews está online y está abierto tiene artículos muy interesantes básicamente es de revisiones y esas son las cosas que queremos que nos ayuden a mejorar y queremos que esto sea una cooperación latinoamericana en donde no nos vengan a decir los estudios de Estados Unidos de los estudios de Europa queremos ya estudios que se hagan aquí en Latinoamérica en Latinoamérica en Latinoamérica